Vas a necesitar tantos sombreros como quieres personalizar y un capazo. Yo he escogido uno de piel cerrado y con asa larga que son mucho más cómodos. Usaremos pintura normal y corriente. Si la compráis preguntad si tienen plantillas pero si no no os preocupéis se puede hacer igual con cartulinas. Usaremos pinceles de distintos tamaños y un plástico para cubrir la mesa. Vamos a empezar con el sombrero y de color rosa. Cogemos la brocha y la empapamos bien. Estos sombreros están hechos de papel así que es muy sencillo pintarlos y que absorba bien la pintura. Con una sola capa es suficiente. La ventaja de hacerlo nosotras mismas es que podemos escoger el color. También podemos estampar alguna forma, algún símbolo como corazón, estrella, el símbolo de la paz. También podemos usar dos colores, hacerle topitos. Las opciones son infinitas y también podemos escribir un mensaje y regalárselo a aquella persona a la que vaya dirigido. En este caso yo he escogido un corazón. Esta es la parte un poco más delicada pero aún así sigue siendo muy fácil. Solo tenemos que centrar bien el corazón o la forma que queráis poner y presionar levemente para que salga bien definido. Una vez tengamos el corazón bien perfilado ya podemos retirar la plantilla y acabar de rellenarlo. En el blanco vais a necesitar de dos a tres capas pero no os preocupéis porque se seca muy rápido. En el segundo sombrero voy a dejar el ribete del color natural así que usaré cinta adhesiva para tapar esta zona. En este caso lo voy a pintar más simple. Utilizaré el color azul, el ribete del color natural y un detalle en blanco. Pero ya veis que podéis hacer infinidad de modelos divertidos con mensaje y usarlos como decoración o como regalo. Y no os preocupéis si os equivoquéis con la pintura porque se puede arreglar con un trapito húmedo, eso sí, antes de secarse. Una vez seco podemos retirar con mucho cuidado la cinta adhesiva. Ahora si creéis podríamos pintar todo el ribete de otro color pero en este caso yo solo voy a pintar una pequeña parte para darle un toque de color. Y ahora empezamos con el capazo. En primer lugar vamos a proteger las asas. Las tapamos con cinta adhesiva y las recubrimos bien para que no queden manchadas. A la hora de pintar el capazo con la brocha no importa la direccionalidad. Pintamos de forma vertical, horizontal y en diagonal para que no quede nada sin pintar. El capazo se seca muy rápido y una segunda capa le dará más intensidad al color pero con una capa es suficiente ya que los colores claros son más cubrientes que los oscuros. Una vez seco podemos retirar la cinta adhesiva y si salta un poco de pintura podemos arreglarlo con un pincel finito para tener mayor precisión. Y en este momento es cuando tenemos que aprovechar si queda alguna parte sin pintar, alguna parte que está un poco menos pintada o algo que nos ha saltado, pues para arreglarlo. Ya veis que es muy simple y una vez seco no se nota nada. Para el capazo en lugar de ponerle una forma he optado por personalizarlo y escribir mis iniciales. Y nada, hasta aquí el vídeo. Esto ha sido todo. Ya veis que es muy fácil y muy divertido de hacer y que da lugar a que seáis muy creativos y dejéis volar vuestra imaginación. Podéis crear y personalizar miles de modelos distintos y es un regalo perfecto. Así que nada, espero que hagáis vuestros modelos y nos vemos en el próximo vídeo.